Atención, este vídeo está grabado antes de que apareciera el enano Pronto, más noticias Hoy el abusón se ha convertido en héroe ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Madre mía, madre mía, madre mía Nos está maldita mente reventando el parque Pongo que avisar aquí yo urgentemente Os explico Era muy pronto por la mañana y todos los miembros de la Maximus Quad estaban durmiendo Mientras unos maleantes encapuchados destruían el máximo parque Guille, 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 guille Hay unos maleantes que hay unos maleantes en el máximo parque ¡Reventándolo! ¡Levanta, guille, 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 guille. Que no tengo ropa, tío, para Pero que me da igual que no tenga ropa, tío, que nos van a reventar absolutamente todo el parque Te han vendido unos maleantes Sí, necesitamos salir, vamos a reventar esos apuñetados que llevan, nos están reventando el parque Bueno, tú, tú vete para ahí que me voy a vestir, tío Vale, 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 vístate, vístate, quedamos ahí Tengo que ir a avisar a Natalia urgentemente ¡NATALIA! No, despierta, 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 por favor, despierta, por favor Vale, vente conmigo, vente, 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 vente conmigo al máximo partido Los mayores rápidamente nos cambiamos y fuimos a interrogar a Marvy Hola chicos, la estoy liando porque mi pandilla acaba de venir aquí Porque ahora, como sabéis, soy de la máximo Y han venido corriendo y están destrozando la máximo Voy a ir rapidísimo a por Abril, antes de que me pille harta Así me la llevo a un lugar seguro Abril, 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 despierta Abril, muy importante, tenemos que hablar Ha pasado algo que es muy tocho, la verdad ¿Qué, qué, qué pasa? Han venido mi pandilla de antes y están destrozando, sobre todo al máximo par Que están ahora intentando entrar, o sea, nos tenemos que ir súper rápido ¿Qué dices? Sí, y nos quieren reventar a ti y a mí Escúchame, no, 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 a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha vuelto? ¿No se habían ido? Sí, se habían ido, pero es que ahora, al parecer, se han enfadado conmigo Y pues quieren venir y nos quieren pegar Vale, pues no sé, hay que hacer algo, Marvy, porque esto si no va a ser una locura Y van a entrar al máximo y la verdad que es... No lo sé, yo pensaría un plan, porque esto se puede liar A ver, Marvy, pero no sé, a ver, que no lo entiendan Que no quieren hacernos daño Pues sí, claro que vienen a hacernos daño Pero, ¿por qué? En plan, ¿qué le hemos hecho? Y yo no le he hecho nada No, tú no, pero es que como ahora me he venido para aquí Y estoy contigo y con todos los otros, pues... Al parecer tienen envidia Ya, bueno, ¿y qué? Pero me da igual que tengan envidia Yo no he hecho nada Si yo hubiese hecho algo, pues aún Pero es que no les he hablado ni nada Están, están muy locos, la verdad Yo que he estado mucho tiempo con ellos Sé sus planes ¡Es verdad, sé sus planes! Tenemos que hacer un plan para poder combatir contra ellos Ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Y no hay derechos, Marvy! ¿Qué haces aquí? No, 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 no Tranquilo, 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 no Que no es tu culpa, me cago en la maldita leche Por tu culpa ha matado todo eso Que me dejes el bracito Que me dejes el bracito A ver, y tú Silencio Y tú, sepárate de Marvy Porque lo único que te va a hacer es el mal ¿Lo entiendes? No ha hecho nada, eh Pues sí, pues te lo hará Te hará daño No, que no me va a hacer daño Para ya Pues claro que te va a hacer daño Le haces daño a absolutamente todo el mundo No, 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 no he hecho nada Eh, baja esa manito Baja esa manito, chaval No, 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 para, para Va en serio, para, para Es que yo no he hecho nada Yo no tengo culpa He venido aquí a conquistar a Abril Y han venido los pedazo de cap... Esos a molestar Ah, sí ¿Y cómo sabían nuestra dirección? Porque es mi antigua banda ¿Anti? ¿Qué te haces? ¡Llévatelo! 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 No, no, tú te vas a quedar No, tú te vas a quedar No, tú no ves normal No ha hecho nada, Marvy Calma-te Tú, bro, yo estoy despreocupado Porque no, no, no sabes dónde está Abril ni nada Ya, es que yo en realidad estoy muy, muy preocupada Es que no sabemos nada de ella Si le pasa algo, si no... Imagínate que le ha hecho algo de malo Es que le juro que lo siento Es que... No, 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 que lo mato Si le ha hecho tipo Marvy Le haya hecho algo... Malo o algo O sea, no, no, no Es que me estoy poniendo muy furioso Le hago así Le hago más de mis oscilas ¡Pum! Yo no, no, que lo mato te lo juro ¿Cómo le va a hacer algo? Vamos a relajarnos Y vamos a quedarnos aquí esperando A ver, pero como os haya ido con Marvy Me había enfadado mucho, ¿eh? Marta, por favor, tío Que no le hagas nada mal Y por favor, que no pasa nada Que no he hecho nada No he hecho nada Que no he hecho nada Creerme a mí Natalia, por favor, creerme tú Que no, que no Que no te vas a juntar con él Y punto Mira, Natalia hasta ha perdido la voz De lo nerviosa Y el mal rato que ha pasado, Abril ¿No te enteras de que Marvy te va a hacer daño? Que no me va a hacer daño Que no he hecho nada Las películas de malos Siempre acaban con los buenos Como tú, fracasando ¿Lo entiendes o no? No te va a llevar a nada Pero que Marvy no es malo Escúchame, que yo sé perfectamente Cómo es Marvy, tío Que lo conozco muy bien Ay, nosotros no lo conocemos Pues no, porque no me lo estáis demostrando Que me da igual, Abril La cosa es que Marvy es malo Es un maldito buzón Su pambilla ha venido a destrozarnos En Máximo Parque Y a saber lo que te quieren hacer Pero que no es su pambilla No lo defiendas No, porque lo dejas entrar Porque es bueno, ya está No No es bueno No es bueno Que sí que lo es Abril, te estás convirtiendo Te estás convirtiendo En una persona que no reconozco Natalia No reconozco a esta, Abril No reconozco a esta No reconozco a esta Venga, que tienes para adentro Para, para Tira, tira Tira y cállate Que no me lleves Que no Que he sentado, tío Tío, que me dejes Sal, sal Dime, que haces aquí Que no me cojas Que he pesado Que no me he hecho nada Para las buenas o las malas Pues a las malas, tú mismo Que vienes Que encima me das una silla que está rota Que me das una silla que me da la leche Tío Que qué pasa No, es que mira Eso es por tu culpa Es que me caes Me caes Eres un pesado No he hecho nada Me acabas de reventar la silla Me acabas de reventar la silla Sí, sí ¿Qué vas a hacer, orangután? Que eres un pesado de mierda ¿Qué voy a hacer? Reventarse un puñetazo Que no he hecho nada Que han venido porque han querido Yo solo he venido por Abril Y encima que vengo a salvarla ¿Has venido aquí por Abril? Tío, que ha venido la patrilla y no he hecho nada Yo, han venido porque han querido La patrilla, ven aquí Ven aquí, tío Ven aquí Me cago en la leche Para, 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 para Tú estás dentro de la patrilla A mí no me importa ¿Qué vas a estar dentro de la patrilla? Si he venido a rescatar a Abril Tío, que no te creo Que no te creo Que siempre he estado con los abusos y todo Que no, que no Y que no, tío A mí no me vas a vacilar Yo no soy Abril No tengo 13 años para que me vaciles Bueno, pues mira Me da igual que tengas 13 años Como si tienes 100 Me da igual Yo he venido aquí a rescatarla Si no me quieres creer Pues me da igual ¿Rescatarla? ¿A ti te gusta Abril, de verdad? ¿A ti qué te importa? Que te meto un librazo ¿Cómo que qué me importa? Que estás en mi casa Pues mira, si te digo la verdad Sí que me gusta Abril Y me gusta mucho Te gusta mucho, sí Sí, y eso es la manera más fácil Para entrar aquí en la casa No, ya estoy dentro No lo ves Estoy dentro de la casa Mira, yo te voy a decir una cosa, Marvin Como le pase algo a Abril O le rompas el corazón o algo Te juro que la vamos a tener Y muy tenida Vamos a pegarnos ahí en la maldita concholeta Y nos estéis volando Vamos, vamos ahora si quieres Vamos ¿Tú eres tonto? No, tonto tú Que te metas en una pata voladora Ahora que te parto la nuca Todo esto es un movimiento ¡Ahhh! ¡Puérate! ¡Puérate! No, que no te he dicho nada Y me estás aquí abusando Que tienes 20 años más que yo Ahora que... No, me da igual Me da igual No, a mí no me da igual No, pero en mi casa Y son mis normas No, no entiendes No, mi casa Esto sí que es mi casa ¿Qué le pasa ahora? Sí, sí Va a ser tu casa esto Sí, sí, pues sí Estás muy quietidito tú, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, y qué, y qué Sí, bueno Que a mejor no has detenido Que no Me está rayando ya la cabeza Que no me he colado Que está en mi casa Mira, te vas a quedar aquí tranquilizadito ¿Vale? Y me voy a ir arriba Y no la líes No la líes ¿Vale? A mí no me amenazas Solo la lío Y te partes así en la cabeza Qué pringado, tío No la líes Es que no reconozco a Abril De verdad, tío Es que parece una persona diferente ¿Sabes? Es que me están comiendo la cabeza Yo lo único que os voy a pedir más Es que no olvidéis Dejaros un pedazo de like A ver si podemos llegar en este vídeo ¿Cuántos likes? Ah, 50.000 likes Sobre todo por la voz de Natalia, eh Pobrecita Natalia Natalia, parece literalmente Un micrófono estropeado, ¿sabes? Silencio Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Tampoco olvidéis suscribiros Al canal de Máximo Es súper mega, ultra importante Un ay, un ay, un ay Escúchame, escúchame, escúchame ¡Levántate! ¡Levántate! Que ya sé qué he esperado Pero levántate, maldito niño ¡Levanta! ¡Arriba un ay! ¡Arriba un ay! ¿Cómo que? ¿Qué pasa? ¿No te has entrado de nada? No, estaba durmiendo aquí ¿Tú qué haces con tu vida? ¿Qué pasa? ¿Me la puedes explicar? Fíjense, es que lo que ha pasado Es que hace un maldito minuto Había unos malditos abuzonados Reventando el máximo parque Que nos han reventado las vallas El tenedor de basura Han escupido Y de absolutamente todo Y sabemos Que es la expambilla de Marri ¿Pero qué dices? O sea que han venido A por toda la maldita máximo Y sobre todo Han venido a por Abril ¿A por Abril? A por Abril, hermano Y todo es culpa del maldito Marri Estoy cansado Pero es que Tú tienes que hacer algo, tío Échalo ya ¿Pero cómo lo voy a hacer? A ver, tú me voy, tío Voy a... Pues muy fácil un ay Porque tienes que hacer que Abril te prefiere a ti o a Yook Y no a Marri Porque es que No sé qué le pasa Pero aquí está Marri, 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 Marri Y solo eso, ¿sabes? ¡Ah, papi, él está solo! Corre, 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 corre ¡Vamos, Marri, vamos, Marri! Se me llegó un fío a un ay A muerte, ¿sabéis? Porque es que lo que no puede ser Es que aquí esté todo el rato Marri, 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 ¿sabes? Yo creo que no lo va a conseguir, ¿eh? Hay que confiar siempre, 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 siempre En un ay Porque es que, claro Si ahora mismo echamos a Marri A Abril se va a... A cabrear mucho con él Por eso no podemos echar a Marri Porque es que si no Liamos aún la casa muchísimo más Lo mejor es que tengo el móvil aquí de Marri Y voy a estar leyendo Todas las conversaciones que tenga Pero primero Voy a reunir con todos los chicos de la casa Y vamos a verlo todos Sabíamos que algo feo iba a pasar hoy Y las cosas a partir de ahora Fueron subiendo de tensión Yarte, ¿qué hacemos? Pues esto es una muy, muy, muy buena pregunta Porque si no podemos echar a Marri Pues tendremos que echar a Yoke ¿Cómo le vamos a echar? Tiene razón También Abril se va a enfadar Echemos a quien echemos Abril se va a enfadar Ahí está la cosa Ahí está la más difícil de esta situación ¿Cuánto? ¡Hombre! Máximos cuando os olvidéis Que las máximas agendas Están en las librerías más cercanas De vuestra casa Olín ya podría haber estado esto Cuando yo iba al cole Porque las del cole suenan una caca Ahí está Esta agenda no solamente cuenta Con los horarios normales De todas las agendas Sino que también cuenta Con un montonazo de pasatiempos Para que podáis hacer en el patio Ponle todos los cumpleaños De la máxima Muchísimas más cosas ¡Tale mi cumple! ¡Tale mi cumple! Les acaba de decir Que salen absolutamente Todos los cumpleaños De todos los que nos dan a la máxima Pedirte a vuestros padres Porque esta cosa Os va a hacer sacar Muchísimas mejores notas Y además no os vais a aburrir Olín pues ya me hubiese gustado A mí en mi época Que hubiera una Pero puedo quedármela igual Sí, no te preocupes Natalia Quédatela Ya sabéis Estamos en top número uno En Amazon Para objetos escolares Para esta vuelta al cole Y eso significa que somos los mejores Y eso significa que somos los mejores Y no olvidéis de conseguir todo En hartamoda.com Porque sois los más chulos De la clase Si no ¡Tracca! ¡Lo tengo! ¡Ya quede bien! ¡Toma! ¡Vamos quede bien! Vamos a ver ¿Qué hay en ese maldito móvil? Pues no lo sé Pero ahora lo vamos a descubrir Tenemos toda la información De absolutamente Todos los tiempos Del abusón Vamos a ver Si realmente Él ha sido el culpable De esto O él tiene razón Tiene aquí muchísimos Pero que muchísimos Muchísimos chas Pero eh Hay uno que se llama El jefe ¿El jefe? ¿Será este? ¿Será este? El jefe Es un nombre muy potente Y olololololol Mirad cuántos malditos chas Hay justamente aquí Con el jefe Mirad En julio Vamos a leer lo de hoy Vamos a ir a la máximo Le pone el jefe Pues que venga tío Que le reparto un par de hostias Y pone Marvy Ja 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 Veniros veniros tres puntos ¿Qué? Está chulillo eh Marvy Sí claro Pero que vienen aquí Es que claro la cosa es El veniros veniros este Es como Veniros veniros a malas O veniros veniros En plan rollo de chuletas En plan veniros que os reviento ¿Sabes? No lo sé tío Sigue leyendo El jefe le pone Ríete ríete Y Marvy defiende a Abril Dejar a Abril en paz Cuando este le contesta Tú nos traicionaste No si sea verdad Que no nos está mintiendo A lo mejor hemos sacado Conclusiones demasiado rápido eh Y Marvy le contesta No os traicioné He cambiado de camino El jefe le dice No has cambiado de camino Nos has sido infiel Claro cuando tú te sales De una banda Entiendo que es como complicado ¿No? Sí es como una traición Marvy le contesta No es así Me gusta una chica ya No vengáis No vengáis Textualmente le ha dicho No vengáis No vengáis Le hemos cagado chicos Le hemos cagado Ahora que hacemos Tienes que pedirle Ya perdona a Marvy Si no se va a liar Sí, sí claro Le voy a pedir yo perdón Al maldito abusor Aunque ahora esté de buenas Siempre ha estado de malas Y por último el jefe le dice Si quieres hablar de buenas Ven al campo de fútbol Hermano Pues fútbol El jefe ahora mismo Está en el campo Del fútbol Sí, qué queda Sería del campo Del fútbol ¿No? Guillemé Muy bien Vamos a hablar Con ese maldito cerdo Para que nos compre Otros contenedores Otras vallas Y muchísimas cosas más Vale, tío La hemos cagado ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, tú no lo sabes Escúchame que va a venir La banda de Marvy O sea, la pandilla A por mí O sea, por nosotros Eh, ya, ya lo sabíamos ¿Cómo que ya lo sabías? A ver, ¿cómo Valeria No se va a enterar de nada? Por favor Si soy la que se entera De todo Vale, pues escúchame Hay que hacer algo urgentemente Porque yo no quiero Que me peguen a palitas, tío A ver, tranquilízate Que seguro que no van No sé Les habrá surgido otra cosa Y seguro que no vengan Eh, no ¿Cómo se les va a surgir otra cosa? Si esto lo llevan esperando Desde hace un montón de tiempo Y ahora que están A punto de venir aquí Pues nos van a reventar Valeria, tío A ver, tú tranquila, ¿vale? Que no nos van a reventar Nadie, por favor Sí, sí, sí Que nos van a reventar Para venir aquí Están destrozando el máximo parque Y luego destrozarán Toda la máxima antena Y nos vamos a tener que ir Eh, quiero de moratones Y de todo No, no A ver, no Abril Abril No, no Tranquila 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 No voy a defender No voy a decirse tranquila Pero tú que vas a defender No, Chávez Que son 5 veces Y son muchísimo más altos que tú Y te van a llegar a la paliza Que nos flipa ¿Vosotros tranquila? No Calma Quiero hablar, por favor Vosotros tranquila Confiar en mí Yo os voy a defender Tú no vas a defender Nada, escúchame Son un montón Y no No vas a defender ¿Y qué? Nosotros también podemos ser un montón Lo único que tenemos que hacer Es aliarnos entre todos Dejarnos de enfado Y ir a por ellos Escúchame Pero si contigo no se puede estar bien ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, Chávez Te estoy defendiendo Y me dijeron a fa Sí, sí No lo ves, Arda, Arda Hasta de su parte No No Nadie quiere que estés aquí Mira lo que estás haciendo ¿Tú qué haces aquí? Bueno, pues que me ha venido A ver ir nerviosa Por lo de la gente Esta que va a venir A ver que le van a hacer una paliza ¿Cómo que una paliza? Espérate, es que He escuchado ¿No lo habéis escuchado? No No ¿Qué? Despierta Despierta ¡Despierta, ayú! He pensado, bebé No, he pensado No, he pensado No, despierta Me ha tomado eso Que todos los abusores Están en revestad Máximo Parque ¿Cómo? Las pandillas esta del Marvy ¿Pero qué dices? Es el que han vuelto Aquí a por nosotros A por la Máximo ¿Pero cómo? Pues no sé Yo también estaba durmiendo Me ha despertado Y me ha dicho que La pandilla del Marvy Ha empezado a tirar Todas las vallas Del Máximo Parque Las basuras Todo A ver y se tiene que enamorar De alguno de los dos Entonces hay que impresionarte De alguna forma Para que se enamore de nosotros Y no de Marvy Entonces Marvy Como es vera Que no te interesa Pues se pirará de casa Es buena, es muy buena ¿Pero qué podemos hacer Para impresionar a la Vale, vamos a pensar Pero no se puede enamorar De los dos Mira, si hacemos de culturistas Así ¿Lo podemos hacer? Piensa tú un poco, tío Pero es que no sé No sé Yo creo que Antes de seguir con el plan Tendríamos que hablar Muy urgentemente con Abril ¿Con Abril? Claro ¿Para qué? Pues para ver Si tenemos alguna posibilidad Que si A lo mejor Ella no está Tan enamorada Con Marvy Me gusta Vamos Chicos, venidos, venidos Vamos al campo de fútbol Maldito jefe Que lleve Ahora lo coges Y lo revientas, ¿vale? Claro que sí, tío Mira, ya voy preparado, tío Y tú Natalia le metes un patado en el culo Y se quede loco, ¿vale? Sí, yo le hago el poder de las mujeres Ahora con las uñas Para este momento No estamos viendo absolutamente a nadie Pero con cuidado Que puede estar por cualquier lado vigilando Claro, normal Es que habíamos tardatado Venga, chicos Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Venir, venir, venir Me cago la leche Miradlo Miradlo, miradlo, miradlo Está ahí, bro ¿Qué hacemos vos? Ahí le pegamos su apariza Es más grande de lo que pensaba Está ahí hablando por teléfono ¿Con quién estará hablando? Pues no, sí, tío A lo mejor está llamando a Marvin No se lo coge A lo mejor está llamando a sus amiguitos Para que vengan más Vamos a dar la vuelta ¿Cómo que nos colamos? ¿Cómo que nos colamos? Por la puerta abajo Dicen que van a ir por la puerta de abajo Vamos a la puerta Rápido, rápido, rápido Y nos descansamos ahí Y no le pegamos No, no, no Escúchame Es mejor pillar a todos Grabarlos Y llamar a la policía Veníos, 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 veníos Hombre, vio, vio Qué malquisita Mira ¿Qué haces? Abril, ¿cuándo te vas a dar cuenta Que Marvin es una mala persona Y lo único que te va a traer son problemas? Pero, pero Pero, relajad eso un poco Que a vais a entrar, ya está Madre mía Parecéis monos de competición Vete que tú eres un niño pequeño Que Marvin no te puede defender Delante de todo Ya, pero es que tío Parecía que vayas con estos tontos Tonto, ni tonto El tonto responde Ya, ya Que yo no voy de parte de nadie, ¿vale? Yo lo que siento desde que ha venido Marvin Es que todo ha ido a peor Ya, es verdad, ¿no te das cuenta? Pues la verdad es que sí Lo siento, Marvin Mira, de verdad Paso, ¿eh? Tú, un hipócrita Tú, un subnormal Tú Tú y tú, una tonta ¿Eh? Aquí Todo es contra mí A ti no te he hecho nada Hemos sido atrasado Venga, cállate Venga, por ahí, cállate A la tira, pérate de casa Anda, pérate Vamos, vamos, chicos Nos tenemos que esconder, ¿eh? Nos tenemos que esconder, ¿eh? Sí Y nos tenemos que preparar Para partir esa cara Eso es Vale, 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 vale Pues yo personalmente Me voy a esconder justamente Detrás de esta furgoneta Vale, aquí llame Tú no te vas a esconder Yo, yo, yo Corre, corre, Natalia Ponte aquí, ponte aquí Detrás del árbol Detrás del árbol Estuvimos esperando más de 20 minutos Pero no venía nadie No viene nadie, tío Es que a lo mejor esto ha sido una trampa Os imagináis que todo esto estaba planeado Todo desde el móvil Cada frase que hemos escuchado Todo ¿Verdad, tío? No tiene lógica De justamente ahí ha chillado esa frase ¿Tú crees que Marvin se está ocultando algo? No lo sé, pero Vamos a casa ya, chicos ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Nadie me quiere, tío Soy la peor persona que existe en el mundo La verdad Es que todo el mundo me critica Todo el mundo me echa las culpas Yo no sé qué hacer Yo creo que Mejor sería que me vaya Que desaparezca Que no vuelva a venir nunca más por aquí Porque todo lo que hago son problemas Y pasa, la verdad La verdad es que pasa No sé, abril No me... No me transmite que me quiera Y ves... Marri Oye, ¿qué pasó? No, es que estoy... No sé A ver, escúchame Que yo no me voy a creer Ni a una ni a yo Que son unos mentirosos Que están diciendo de todo Para que tú te sientas mal No los creas Ya, pero es que no son solo ellos Son todos Entonces... No, pero lo importante Es que tú Mira, piensa Que no eres malo Que eres una persona muy buena Y ya está No pasa nada Escúchame Que yo confío en ti Las personas pueden cambiar No sé, es un poco frustrante La verdad Porque todo el mundo me critica No sé Es que... No, no, no Eso lo hacen solo porque No te conocen ¿Sabes? Y pues has estado con la pandilla Y la pandilla era muy mala ¿Sabes? Sí Entonces pues Tienes que también tener cuidado Y entender que ellos No siempre van a estar bien contigo Porque piensa que tú has estado en la pandilla Y eras malo antes Para que te tranquilices un poco y tal Si quieres vamos fuera Te da un poco el aire Nos vamos de casa un rato Y ya venimos luego Ya estás mejor ¿Sí? Vamos Y mientras que estaban paseando Y nosotros no estábamos grabando Pasó lo peor Oye, que Magui está hecho daño Escúchame Que alguien nos ayude, por favor Mariano, estás bien Me duele mucho, tío Hombre, normal Tienes el ojo Eh, loco Eh, ¿qué está pasando? Andao La quita Oló, oló, oló Oló, mirarlo Oló, oló, oló Se está en carne y viva, chicos Es que estamos paseando Y se acaban de pegar Y me ha salvado de la vida Me duele mucho Oló Tienes el ojo reventado Vente, Marvy Me cago en la maldita leche Gracias por salvar a Abril Gracias por salvar a Abril Vale, corta, corta, corta Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Corta, coño